FAMPARARO 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 Dufa Mpararo, Dufa Mpararo Chuku wafea, uvae akala Tuende muindo, tukashike dede Tufuatereli, tukienda simo Simo ya kware, ni Dufa Mpararo Tuende adventure, washake ya miwa Tuende malugu, kwa kina mohea Tuka kuleza mba, kwa mti za jeri Chika dingoingo, uwifunge kamba Tufa Mpararo, Tufa Mpararo Tufa Mpararo, Tufa Mpararo Tufa Mpararo, Tufa Mpararo Tufa Mpararo, Tufa Mpararo Tufa Mpararo Tuende muslaido, kwa mta roza maji Tuende matanel, tukibe bakandol Turutie inda, kwa kampu za puru Tuto kembio, tuto kembio, tukihe pa wochi Tusanye hanga, na ujenge moti Moti ya waya, natuende masafo Tusanye olipo, ya kujenga taya Taya ya raba, ndio ushinde safo Tufa Mpararo, Tufa Mpararo Tufa Mpararo, Tuan Mpararo ¡Tú, fán, pán, 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 pán! ¡Tú, fán, pán! ¡Tú, fán, pán!